Con una trayectoria de casi 40 años, FANDIF busca lograr la integración social y cultural de las personas con discapacidad y su participación activa y normalizada en la sociedad. La Federación representa actualmente a 17 asociaciones de personas con enfermedades crónicas y discapacidad física. Hacerle llegar a la propia administración de los servicios y las necesidades que tiene nuestro colectivo y, en segundo lugar, poner en marcha tantos proyectos como necesidades tienen las personas con discapacidad y sus familias. Colaboran para que estas personas mejoren su calidad de vida. Información, asesoramiento, proyectos de tratamiento de fisioterapia, logopedia, estimulación psicológica. La aparición de enfermedades o de algún tipo de discapacidad puede provocar tanto a los afectados como a sus familias ansiedad y miedo. Asociaciones como FANDIF les ayudan en este camino. ¿Por qué me ha tocado a mí? ¿Qué de mal lo he hecho yo en este mundo? Y todo esto se rebota ante ti, porque en cualquier circunstancia la vida te puede tocar. Te pueden dar un hombro donde llorar, llora todo lo que tengas que llorar, pero a partir de ahora te vamos a dar las herramientas para que puedas ser persona, que es lo que tanto ansía. Por ello, una parte esencial de esta federación son los voluntarios. Que para ser feliz hay que compartir. Y la discapacidad y la felicidad, por mediación del voluntariado, te engancha. En ocasiones, las situaciones personales son la motivación para ayudar a los demás. Tengo dos hijas, ¿no? Una murió de una patología específica, espina bífida, pero yo en este caso, espina bífida, tengo 680 en esta región. Por lo tanto, todos, aunque no lo sean, pero son como parte de mí, ¿no? Me dio el ímpetus que yo necesitaba para poder decir y pensar, pues lo que no pueda conseguir por mi hija, que no está en este mundo, lo voy a conseguir por otros. Defender el principio de igualdad ante la ley y los derechos de las personas con discapacidad son los objetivos que se marca FANDIF, que insiste, solo pueden conseguir con la unión y la complicidad de toda la sociedad. ¡Gracias!